...morena partido del trabajo a las autoridades de IFE y saludo a mis compañeros representantes de los partidos políticos. Estamos aquí para velar por la democracia y para hacer valer la voluntad popular. Queremos recuperar la memoria colectiva para evitar caer en los errores del pasado. Los avances democráticos en México se deben en primer lugar al empuje de la sociedad. De esta forma, el IFE ha sido una conquista del pueblo mexicano a favor de la democratización del país. El IFE materializó la exigencia social para que las organizaciones de las elecciones dejaran de estar en manos de gobiernos en turno y pasaran a manos de un órgano ciudadano. El IFE tiene el mandato de garantizar los derechos políticos y electorales de los mexicanos, de dar certidumbre y legitimidad a las elecciones de autoridades. Hay que recordar que el IFE se creó después del fraude electoral de 1988, mismo que llevó a Carlos Salinas a la presidencia de la República. La decisión se precipitó en 1996, cuando la rebelión indígena en Chiapas puso en cuestión el sistema político en su conjunto y la debacle económica de 1994-95. Colocó al país al borde de la crisis social. Las elecciones de 1997, las primeras organizadas por el nuevo IFE, representaron un paso adelante hacia la democratización. El partido en el gobierno, el PRI, perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y el gobierno de la capital del país. Tres años después, en el año 2000, se consumó la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Al terminar una era gobernada por el PRI durante más de 70 años, hizo pensar a muchos que se iniciaba la transición democrática en México. Sin embargo, esto no ocurrió así. Vicente Fox y el PAN ganaron las elecciones presidenciales del 2000 con la promesa del cambio y de acabar con el viejo régimen político, juzgando a los políticos corruptos. Pero ya en el gobierno, Fox y los panistas traicionaron sus compromisos democráticos y pactaron la impunidad de los PRIistas y la continuidad del sistema político. La alternancia del poder no significó una verdadera transición democrática para México, sino la restauración del viejo régimen, mediante la concertación entre el PRI y el PAN. De esta manera, se perdió la oportunidad de un cambio democrático verdadero. En este ambiente, en 2003, por presiones del PAN y del PRI, en particular por maniobras del maestro Gordillo, el IFE se partidizó y perdió su carácter ciudadano. Ambos partidos en el Congreso impusieron como consejeros del IFE a personajes que respondían a sus intereses particulares. El fraude electoral en las elecciones presidenciales del 2006 y la crisis política que generó confirmaron que el IFE había sido subordinado a los intereses de la minoría que mantiene el poder, a través del control que ejercen de las instituciones políticas. El fraude electoral de 2006 provocó una crisis de legitimidad del poder público y una herida en la vida política del país, cuyas consecuencias aún perduran. El IFE fue cuestionado, como nunca en su corta historia y en los hechos que no pudo garantizar el respeto al voto de los ciudadanos. Por el contrario, el IFE permitió y avaló maniobras que distorsionaron el resultado de las elecciones y permitieron la imposición de un gobierno que vio cuestionada su legitimidad. Desde el inicio, las maniobras de los grupos de poder y el fraude electoral del 2006 representaron un duro golpe a las aspiraciones democráticas del pueblo mexicano. Ante las dudas y denuncias de graves irregularidades, la autoridad electoral ni siquiera permitió la posibilidad de recontar los votos. Este solo hecho le habría devuelto la legitimidad al gobierno emanado de la contienda y las condiciones para una gobernabilidad democrática. Pero al negarse a limpiar la elección, el IFE impidió restaurar la confianza en las autoridades electorales y la consolidación de la vida democrática. Ni el IFE ni el Tribunal Electoral cumplieron en el 2006 con su mandato constitucional de otorgar certeza a los procesos electorales y proteger el voto mismo. La defensa defensa a ultranza de un triunfo cuestionado cuya legalidad y legitimidad ha sido puesta en entredicho por amplios sectores de la población se convirtió en una afrenta a toda la sociedad, pero también a la constitución política de los Estados Unidos y al marco jurídico electoral del país. Al negarse a limpiar las elecciones del 2006, el IFE cortó de tajo los avances democráticos institucionales y la llamada transición democrática se convirtió en una coartada para ocultar la falta de democracia en México. Lo que existe en nuestro país es una democracia simulada bajo el control de los poderes fácticos de la oligarquía que manda en sus propios beneficios y controla casi todos los partidos políticos, usa dinero ilegal en las campañas y echa mano de prácticas clientelares y autoritarias. Hoy día constatamos que el principal sostén de este sistema oligárquico no es el voto, sino el control y la manipulación de los principales medios de comunicación. En esta nueva contienda electoral, en este nuevo episodio que pone a prueba a la sociedad y a las instituciones democráticas, partimos de un hecho insoslayable clave que se ha constatado en los últimos procesos electorales. El IFE ha renunciado a su tarea de garantizar los derechos políticos y democratizar democráticos de los ciudadanos. Esto no es una simple postura política o electoral. Es una realidad. Hoy en México es práctica común la compra de votos, la manipulación de la pobreza con la entrega de despensas y otras dándas. No hay autoridad que pueda frenar el uso electoral del presupuesto y de los programas sociales públicos. El IFE ni siquiera puede detener o fiscalizar la utilización de dinero sucio hacia los partidos políticos y las campañas electorales. Nada hace contra el uso de los medios de comunicación para favorecer extralegalmente a ciertos candidatos y partidos. Tampoco hay control de las aportaciones privadas a las campañas electorales. Esas omisiones deliberadas o involuntarias han terminado por legalizar el fraude electoral en la misma medida en que a nadie se castiga por el mal uso de los recursos públicos, por la manipulación electoral desde gobiernos corruptos o por prácticas fraudulentas. Por todo ello, desde hace tiempo amplios sectores de la población nos hemos dado a la tarea de reconstruir la vida democrática y civilizada de nuestro país. Queremos restaurar la legitimidad de los gobiernos emanados de los procesos electorales y garantizar el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Estamos aquí porque estamos convencidos que la vida democrática garantice el cambio pacífico y el establecimiento de un gobierno que responda a las aspiraciones y exigencias del pueblo mexicano. Estamos aquí porque queremos que se cuente y se cuenten todos los votos sin distinguir para quién sea. Estamos comprometidos con hacer valer la decisión que tomen los ciudadanos en las urnas sobre el rumbo que debe seguir nuestro país. Estamos aquí convencidos de que si las instituciones electorales no garantizan el derecho de los ciudadanos deben ser los mismos ciudadanos los que de manera organizada hagan valer la democracia y garanticen el principal derecho democrático el voto ciudadano. Como un deber cívico y como un compromiso moral vigilaremos los pasos de las autoridades electorales de los partidos políticos y de quienes pretenden imponer sus intereses por vías ilegales y antidemocráticas. Es nuestro compromiso y nuestra convicción creemos en la democracia y estamos dispuestos a aportar todo nuestro esfuerzo para hacer la realidad. El futuro de México está en manos de sus ciudadanos. La elección del 2012 son una gran oportunidad para recuperar la ruta democrática. todo dependerá de lo que hagamos o dejemos de hacer para garantizar el respeto a la voluntad popular. Hoy la exigencia de una democracia verdadera recorre todo el mundo como una vía para que los pueblos puedan resolver sus problemas económicos de pobreza exclusión social es la hora de los pueblos y de la democracia. Nuestra tarea en estos órganos electorales insistimos será vigilar que cumplan con su mandato constitucional y garanticen el respeto del voto de todos de la voluntad popular. Muchas gracias. Gracias a usted señora representante del Partido del Trabajo.